¿Cómo está doña Silvia? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo amaneció hoy? Añeció dormida y en ayunas. ¿Cuál fue su reporte médico de ayer? ¿Cómo lo encontraste? Apenas estoy entrando al hospital, precisamente a mi madre. Vengo a hablar con el doctor, a estar aquí presente. Y ahorita no les puedo decir nada. Pasó buena noche. Ahorita va a haber una evaluación y en relación a eso pues ya se decide si sale o no sale. Ok, cuando salga les digo qué pasó. ¿Cómo está de ánimo? Sabemos que ella siempre es muy alegre. Mi reina, te vuelvo a decir que no ha entrado. Ayer que estuve ya les conté, ayer ya les dije. Ayer nos dijo según una enfermera que había venido Frida Sofía. ¿Es verdad o mentira, Silvita? Es mentira, es mentira. Este cubo, este... ¿En serio nos dijeron eso? ¿No ha venido? No, me da risa. Me dejan pasar a ver a mi mami. La verdad, lo que... O sea, lo que más quiero ahorita es estar con ella y aprovechar todos los momentos. No puedo comentar nada porque no he pasado la noche con ella. Sé que pasó buena noche. No he hablado con el doctor. Cuando sepamos... ¿Sale hoy, Silvita? Ahorita que salgamos les decimos. Cuando salgamos les decimos qué va a pasar. Perfecto, gracias. Gracias.